En el anterior ejemplo teníamos solamente una función trigonométrica. Solamente teníamos coseno. Entonces solamente coseno o solamente seno o solamente tangente. Acá tengo dos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volverlo todo coseno o todo seno. Un camino sería utilizar esta identidad. Seno cuadrado más coseno cuadrado de X es igual a 1. Conocemos esta identidad. Con esta identidad yo digo, ah, entonces el coseno de X es la raíz de 1 menos seno cuadrado de X. Eso lo meto acá. 1 menos seno cuadrado de X por el seno de X va a ser un cuarto. Y ya estoy acá. Para que todo sea en una sola función, puedo pasar al siguiente paso y llegar a que todo, al coseno de X o seno de X a un número. En este caso va a ser seno de X. ¿Cómo hago eso? Pues con un cambio de variable. Digo, ok, seno de X igual a P y resuelvo para P. Ok, es posible. Pero hay una solución más rápida. En este caso. ¿Alguien visualiza qué podríamos hacer? ¿Qué otro camino podríamos utilizar a partir de acá? Esteban. Sí, tal vez podríamos pasar del un cuarto, el cuatro, lo podemos pasar a multiplicar al otro lado primero. Ya. ¿Y luego? Luego quedaría la... Quedaría al final 2 por 2 coseno de X seno de X. Y eso podría traducirse como 2 seno de 2X. Exacto. Tenemos acá esta estructura. Entonces ponemosle primer método. Y acá digamos, segundo método. Tenemos esta estructura, coseno de X por seno de X. Que es algo particular. Acá yo puedo decir... Puedo hacer lo que ha dicho Esteban. O también decir, ok, me invento un 2. ¿Por qué? Porque esto de acá se va a transformar en solamente un seno. ¿Ya? Me he inventado un 2 arriba. Tengo que inventarme un 2 abajo para compensar. Para que la igualdad no cambie. ¿Ya? Entonces me he inventado un 2 arriba. Me he inventado un 2 abajo para que la igualdad no cambie. Todo escribo igual. Y esta parte de acá es el seno del ángulo doble. Hemos visto en el anterior capítulo. Al final del anterior capítulo. 2 coseno de X seno de X es el seno del ángulo doble. Esto por 1 medio. Esto por 1 medio. Y finalmente este 2 puede pasar a multiplicar. Sería por 2 cuartos. Igual a 1 medio. Hemos llegado a lo que queríamos. Colocar todo ya sea en coseno o en seno. Todo está en coseno o en seno. Y aparte, inmediatamente ya hemos llegado acá. El coseno de algo igual a un número. Igual a un medio. ¿Ya? Hemos saltado varios pasos. Digamos de acá, que se ve más complejito. Acá, haciendo el cambio de variable, ¿qué me va a dar? Me va a dar raíz de 1 menos P cuadrado. P igual a un cuarto. ¿No? Y resolver este hito no es moroso, digamos. No es difícil, pero sí moroso. Y acá ya he saltado a pasos y resuelvo. ¿Qué tengo que hacer? Seno de 2X igual a un medio. Tengo que encontrar un ángulo que cumpla esto. Y es un ángulo que ya hemos visto. Seno de 30 grados o pi sextos es un medio. ¿Ya? Entonces yo digo, ah, seno de 30 grados es un medio. Ok. Por lo tanto, voy a escribir esto en mi examen. AX va a ser pi sextos más 2piK. Ok. Y para el seno hemos visto que es pi menos pi sextos más 2piK. ¿Verdad? Encuentro un ángulo que me cumple la igualdad. Y digo, esto, utilizo ese ángulo más 2piK. Pi menos pi sextos más 2piK. ¿Ya? Y si estoy de mal humor, acá le pongo mal. ¿Por qué le he puesto mal esto en el examen? ¿Cuál es un error relevante acá? ¿Quién visualiza? ¿O todito les pondría mal? ¿Carlos? ¿Por qué el valor de X estaría mal? Así, esta es mi respuesta. Yo estoy en mi examen y coloco esto. Y esto está mal. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está mal? ¿Quién visualiza? ¿Nadie y nadie? ¿Qué es lo que está mal? Lo que está mal es lo siguiente. El seno de 2X es un medio. ¿Qué ángulo me da pi sextos? ¿Qué ángulo me da un medio? Pi sextos. Este pi sextos lo voy a hallar para encontrar este ángulo de acá. Este ángulo de acá es el que tiene que ir en la igualdad. 2X seno de lo que sea. Seno de lo que sea me da un medio. ¿Qué significa? Ah, pi sextos me da un medio. Entonces, lo que sea va a ser pi sextos más 2piK. Lo que sea va a ser pi menos pi sextos más 2piK. ¿Pero qué es lo que sea? 2X. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. ¿Está claro, Carlos? ¿Los demás? En su examen no van a cometer este error. ¿O no está claro? ¿Para quién no está claro? Levanten la mano para los que está claro. Yo creo que una otra explicación estaría mejor. Por favor, Inge. Ya. ¿Qué parte no está muy clara? Carlos. Desde la tercera línea del segundo método. Ya. Bueno, hasta acá está normal, ¿eh? Nosotros hemos visto, lo voy a poner de otra manera. Le he puesto seno de X es igual a un medio. ¿Ya? Voy a poner otra letra que voy a utilizar. Seno de Y es igual a un medio. ¿Ya? Esto hemos visto, ok, como esto me da, sé que para pi sextos se cumple, entonces Y es pi sextos más 2piK. ¿Ya? Para no lo vean como una letra. Véanlo como lo que esté acá adentro, lo que sea que esté adentro, si el seno de lo que sea está adentro me da un medio, lo que sea que esté adentro va a ser pi sextos más 2piK. ¿Ya? Y esto es lo que pasa acá. Lo que sea que esté adentro, que en este caso es 2X, va a ser pi sextos más 2piK. Hasta ahí se entiende mejor, Carlos. Sí. Ya. Y todavía no está resuelto. Yo quiero saber cuánto es X, no quiero saber cuánto es 2X. De acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar a dividir ese 2. X, ¿qué va a ser? Pi doceavos más piK. X va a ser pi menos pi sextos, esto es 6pi sextos, 5pi sextos, 5pi doceavos más piK. ¿Por qué piK? Porque 2pi entre 2, los dos se van, ¿verdad? ¿Por qué pi doceavos? Porque me queda pi sextos entre 2 es pi sobre 2. Esto de acá es la respuesta correcta. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya. Espero que esté claro y si no, que esté más claro cuando haga sus ejercicios. Lo que vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer lo siguiente es lo siguiente. ¿Cómo van con su práctica? ¿Algún grupo ya terminó? ¿Algún grupo ya tiene terminada la práctica? Les recuerdo que tienen que entregar esta noche. Sí, Freddy, o no sé. Sí, el grupo de ingeniería civil, sí. ¿Ya, ya no acaba? Sí, yo lo tengo en PDF. Ya, ok. 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 Ok.